Música 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 Igual se nota que no es cum, ¿sabes? Demasiado, es jabón Directamente El ciclo de la masturbación No, yo es como, a ver, mi ciclo sería más bien Así, luego así, luego así Luego así, luego así Luego así Y luego así Porque pongo una MV De Dragon Ball Y ya me quedo así duro Imagino viviendo contigo Así cada vez que escuche una MV Dragon Ball Sabes que me pije Sabes que me pije Cuando, 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 cuando Cuando escuches Cuando escuches que pongo una MV Y que me pongo todo sacado en mi cuarto Me pije Se pijeo, se pijeo Música 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 Música